Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, sean todos y todas a País al Día. El único programa de la televisión de la República Dominicana que tiene como objetivo principal que usted llegue a tener su casa, su apartamento. Esa es la razón de este programa. Gracias de corazón a las personas que nos siguen de todas partes del mundo. Para nosotros verdaderamente es un inmenso placer cuando ustedes nos dicen que nos siguen desde Estados Unidos, desde Europa, Alaska, Chile, Argentina, bueno, donde quiera que haya un dominicano aquí en la República Dominicana y fuera de la República Dominicana que ve este programa, para nosotros es una gran satisfacción y es un agradecimiento eterno. Este programa se debe a ustedes y esa es la razón por la cual nosotros nos preocupamos porque lleguen a tener su casa. Por eso es que siempre decimos con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Recuerden suscribirse en mi canal de YouTube, lo buscan como César Fragoso, le dando de ahí se suscribirse y ahí ustedes quedarán suscritos en mi canal y eso les va a permitir ver este programa, los anteriores, los que vienen, todas las propiedades que tenemos en venta y lógicamente les va a asesorar, les va a llevar en los videos que usted necesita conocer para todo lo que tiene que ver con la compra o la venta de su casa. Aprovecho el inicio del programa porque varios de ustedes me han solicitado que les ayude a vender sus casas y me preguntan que si yo hago eso. Claro mi gente, si yo vendo las propiedades de las compañías constructoras, también con mucho gusto vendo las que ustedes tienen en venta, valga la redundancia. Yo vivo de esto mi gente y para mí es un placer no solamente ayudarlos a comprar su casa, sino también ayudarlos a vender cualquier propiedad que usted tenga. Si usted por ejemplo compró un apartamento como estos días, una joven me dice, señor Fragoso, yo estoy vendiendo un apartamento, ¿usted me ayudaría a venderlo? Digo, pero claro que sí, y eso se lo digo a todos ustedes. Yo quiero aprovechar el programa de hoy para que analicemos ustedes en sus casas y yo desde aquí lo que ha estado pasando con el tema de los bienes raíces. Porque ustedes saben que cuando se inició la situación de la pandemia del COVID-19, pues en el mundo hubo una parálisis. Esa parálisis afectó de manera espectacular todo lo que tenía que ver con los aspectos económicos del mundo. Y lógicamente, en el caso de la República Dominicana, donde la industria de la construcción es una de las más fuertes, pues se vio afectada, sobre todo en el mes de abril, que fue el más fuerte del tema de la pandemia, se vio afectada de una manera espectacular y hubo una desaceleración. Yo diría que prácticamente se detuvo todo lo que tenía que ver con las operaciones del mundo de los bienes raíces, porque primero se paralizó totalmente la construcción. Nadie podía poner un blog, porque si lo encontraban las autoridades montando un blog, se lo tumbaba. Segundo, nadie que se atrevía a pensar si quieren salir a la calle con la intención de ver propiedades para comprar. Y tercero, todo el mundo estaba ante la incertidumbre de si iba a estar vivo o si iba a estar muerto para estas fechas o si iba a tener trabajo, si no iba a tener el trabajo, pero comenzaron a darse una serie de factores que paralizaron el mundo y fue afectado de manera directa todo lo que tuvo que ver con la cuestión de los bienes raíces. En la medida en que fue pasando el tiempo y nos fuimos adaptando a la covidianidad, a vivir con el tema del virus, las autoridades dominicanas comenzaron a buscar fórmulas de reactivar la economía y una de esas fórmulas de reactivar la economía fue dar facilidades en cuanto al uso de recursos frescos en base a desencaje legal del banco central para colocar dinero en las asociaciones de ahorros y préstamos y en los bancos de manera que las personas pudieran conseguir préstamos a tasas más blandas de las acostumbradas para que pudieran mover la economía. Y eso trajo como consecuencia un incentivo a las personas a que tomaran préstamos para comprar sus viviendas. Ahí comenzó un incremento del movimiento de los bienes raíces y de nuevo comenzó a surgir la intención de las personas de comprar sus casas. Yo recuerdo que escribí un artículo para los periódicos que decía no te dejes vencer por el covid diecinueve. Cuídate, respétalo, pero sigue adelante. Muchos de los que de los que me están viendo, muchos de ustedes se se sintieron vencidos por el por el covid diecinueve. Otros reaccionaron y desde el primer momento dijeron no, no voy a dejar vencer por ti y otros en la medida que las circunstancias se lo permitieron fueron adaptando sus vidas al tema del covid diecinueve. Hoy en día, si bien es cierto que muchos han pasado o hemos pasado todos los seres humanos por una situación muy fuerte, muy difícil, por una economía mundial que ha tenido una desaceleración, por una situación económica mundial que ha afectado a todos los seres humanos, no menos cierto es que a pesar de todo eso, muchos de ustedes y muy en particular en lo que tiene que ver con la adquisición de sus casas, de sus viviendas, pues comenzaron a reaccionar y fundamentados en los ahorros que tenían o que tienen todavía muchos y en las posibilidades de los beneficios que fueron dando los diferentes gobiernos y también en el inicio de la reapertura de la economía mundial a través de fórmulas que se han buscado, que vamos a seguir hablando sobre eso en estos minutos, pues la economía se ha ido más o menos volviendo a regularizar y muchos de ustedes han dado el paso más importante de sus vidas en el aspecto de la compra de sus viviendas. Sin lugar a duda, sin lugar a ninguna duda, el paso más importante que un ser humano da desde el punto de vista de la vivienda es cuando se decide a dar el dinero de la separación del apartamento o de la casa que va a comprar. Muchos de ustedes, arropados por la incertidumbre del COVID-19, paralizaron, lo paralizaron por total, por completo, esa decisión. Otros me hicieron caso y siguieron adelante. Los que me hicieron caso y compraron sus propiedades en los procesos de construcción de los apartamentos en plano, al día de hoy se están ganando ya una gran cantidad de dinero por la plusvalía que han tenido las propiedades que compraron. Porque a pesar de lo que está pasando en el mundo, yo se lo he dicho en más de una ocasión, en la República Dominicana ha habido un incremento en los costos de los materiales de construcción y eso ha dado como resultado un incremento en el valor de las propiedades que compraron los que compraron o que tenían los que ya tenían. Entonces, eso ha dado como resultado una plusvalía en el valor de las casas y los apartamentos y muchas personas se han beneficiado de ese aumento. ¿Cuál es la situación suya? Analícelo de acuerdo con lo que usted haya hecho en los últimos meses. Cualquiera que haya sido su situación, vamos a seguir analizando durante el transcurso del programa de hoy lo que ha pasado y cómo debemos manejar el tema de la compra o venta de propiedades. Hacemos una breve pausa y continuamos con País al Día. Adelante.